Hola chicos, muy interesante entrevista de muchas preguntas locas Son cosas que me vinieron a la mente y de pronto Santa Rosa es la ciudad elegida ¿Me conocen? ¿Saben qué hizo Nicole-kun en Santa Rosa? ¿Qué hice nomás? Ahí preguntan a la monja, ¿sabes cosas locas? Entonces, preparé este video para ustedes Vamos a buscar nuestro primer pato Este juego solamente es para personas sinceras como tú y ella también Fijes, pero si lo respondes... ¡No mire! ¡No mire! Nombre de una de tus tres pernas favoritas No, compromiso, que sea sincera y no conozco ¡No, oye! ¡Que no sé, polio! Es nuestro segundo pato Uno, mamá, eso, ¿no? Están los mayores, ganando un poco de la música ¿Si te gustan los mayores? ¿Las mayores serían aquí? No ¿No te gustan? No ¿Cómo puedo creer que... Sí, sí me gustan los mayores ¡Maricatu! Sí, sí me gustan los mayores ¡Maricatu! Solo para personas sinceras como ella y tú Salga lo que te salga Bueno, ¿qué te va a decir? Conciencia, es el destino No, no, ya me retiro La pregunta codiciada Lo pensó, lo pensó, lo pensó ¿Le crees? Obvio que sí ¿Era sincera? ¿Era sincera? ¿Tú eres sincera? Ya, vamos a ver aquí, vamos sacando las máscaras Y vamos a ver aquí Primero las damas ¡Mira, no hay caballero! No, no, no eres Santa Rosa, no hay caballero ¿Qué te salió? ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando digo entra duro, seco y salió? Mira, a ver Esta, ¿qué le salió? Pero te escucha bien, entra duro y seco y sale mojado y flasco ¡Está que lo patea! Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo a pensar Es como cuando te dicen, pásame una pregunta ¿Qué es la pregunta? ¿Justo faltó esa clase? ¿Faltó esa clase? ¿Qué? ¿No escuchábamos? Sí, se que la quiere, ese amor ¿Nosotros juntos sabíamos? Sí, se la hace bañera No, está chévere, bueno, está bien Un beso y un primo, un primo, son amigos ¿Y eso? ¡Qué lámpara! Yo creo que había visto una pareja de chichis Linda Tan bello un aplauso para ir a ver el uso ay que lindo que ternura ya me dio ganas de enamorarme los siguientes patitos que harias al llegar a la casa de un amigo busco aquí el video y lo pongo a mi a caliente que asco en serio que prefieres olor a caca de caballa o olor a caca de ser humano de animal pobrecito lo dejaron como puerto por la cabeza hacer un trio la verdad sinceramente en un 10x10 solo una vez se me paso por la cabeza pero fue con unos amigos un amigo me dice deje a las dos chicas del fondo y me preguntó y me quedé pensando un rato pero eso fue lo único que yo con miedo pero si todo lo que sea pero que sea fácil para mi solamente es así una persona sincera estoy enaldecido ha visto ver formos de formos chupar mundo este año se va con todo eso fue todo por hoy si te gusto mi video dale like no olvides suscribirte a mi canal yo soy Perris nos vemos la siguiente semana en otro video chao chupar mundo chupar mundo b chupar mundo yo soy Perris